Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz jueves para todos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Les saludamos y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Autoridades capturaron a alias Nazario, cabecilla de la guerrilla del ELN, extorsionado a los gremios de los departamentos de Norte de Santander, Boyacá y Arauca. A partir del mes de abril se presentarán rebajas en las tarifas de agua y alcantarillado del municipio de Arauca, en CERPA hace un llamado al pago oportuno de sus facturas. Con 3.000 millones de pesos, Hospital San Vicente de Arauca canceló la nómina del personal. Solo faltan dos meses de salario para los trabajadores de OPS. Comité de Orden Público del departamento de Arauca no aprobó los recursos para la seguridad de los diputados de Arauca. Ahora buscan ayuda ante el Ministerio del Interior. En Arauca se están presentando xenofobia contra algunas personas de nacionalidad venezolana. Administración Municipal realiza campañas. Al Comité de Seguimiento Electoral y Seguridad participó el Viceministerio del Interior. La falta de seguridad fue el plato fuerte de este comité. Y la Policía y el Ejército Nacional capturaron a Eutinio Rincón Ramírez, conocido como el alias de Nazario de la guerrilla del ELN, quien era el tercer cabecilla del Frente Efraín Pavón Pavón del Frente de Guerra Oriental del ELN. En el marco de la campaña militar y policial Esparta, la Policía Nacional, en un trabajo coordinado y conjunto con el Ejército Nacional de Colombia, Fuerza Aérea Colombiana y la Fiscalía General de la Nación, lograron la neutralización de Eutinio Rincón Ramírez, conocido con el alias Manuel O. Nazario, y quien era el tercer cabecilla del Frente Efraín Pavón Pavón del Frente de Guerra Oriental de la guerrilla del ELN. Fuerza Aérea, Ejército, Policía, Fiscalía, llega una información por fuentes humanas que estaban en algún lugar del municipio de La Bateca, en zona rural y por supuesto hasta allá llegan los hombres, efectúan la operación, neutralizan al sujeto y capturan las otras tres personas. Pero combates no hubo. Es un hecho donde se realiza una actividad ofensiva en contra de estos grupos al margen de la ley. Este presunto guerrillero extorsionaba a los gremios de los departamentos de Norte de Santander, Boyacá y Arauca. Es importante manifestar que esta persona venía extorsionando, amenazando, pero además también intimidando a comerciantes y habitantes del sur del departamento de Norte de Santander, Arauca y jurisdicción del departamento de Boyacá. En esta misma operación fueron capturadas tres personas quienes componían el anillo de seguridad de este cabecilla entre los que figura alias Cachete o Toretto. Dentro de la operación se capturan tres personas más, alias Toretto es el segundo cabecilla de la Comisión Marta Cecilia Pavón del ELN, alias Caché, lo mismo que alias Lamona, quien era la compañera sentimental de alias Nazario. Destacamos la neutralización de Eutimio Rincón Ramírez, como lo dije anteriormente, alias Manuel Nazario, quien hacía parte de este frente Efraín Pavón Pavón. Él se encargaba de extorsionar, de dirigir y consolidar las finanzas del Frente de Guerra Oriental del ELN. También se les indica de realizar acciones terroristas en los municipios de Saravena contra la infraestructura petrolera y energética. Tenía antecedentes de haber desarrollado acciones armadas en contra de la fuerza pública, especialmente en jurisdicción del municipio de Saravena, Arauca, en los años 2014 y 2015. Acciones terroristas contra la infraestructura energética vial, lo mismo que contra el oleoducto Caño Limón Coveñas. Dentro de la operación se incautan dos pistolas, se incautan cuatro celulares, un computador portátil, lo mismo que un equipo de comunicaciones móvil. El alto oficial hizo algunas recomendaciones a la comunidad para que suministre información para dar con la captura de los subversivos. Es importante agradecer el apoyo que hemos tenido de ciudadanos, de fuentes humanas que hacen parte de la red de cooperantes, lo mismo que por medios técnicos que hoy por hoy son apoyo para estas operaciones. recordemos que aquellas personas que nos den información efectiva para lograr desmantelar estas organizaciones delincuenciales, para lograr capturar terroristas o personas que de una u otra forma delinquen, tenemos líneas directas con absoluta reserva. La línea antiterrorista es la línea 321-484-3185, absoluta reserva y, por supuesto, dependiendo de la información que se ofrezca o que se dé, ofrecemos recompensas, dependiendo, vuelvo y repito, de la efectividad que se tenga. Esta operación se desarrolló en la vereda La Chona, jurisdicción del municipio La Bateca, norte de Santander, mediante un trabajo desarrollado a través de la colección de información suministrada por fuentes humanas y medios técnicos, los que permitió la ubicación y materialización de la operación Guardia de Honor. Y la empresa de servicios públicos de Arauca aplicará la rebaja de tarifas en acueducto y alcantarillado a partir del mes de abril del presente año. También hicieron un llamado a los usuarios para que cancelen a tiempo sus facturas. La empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa socializó las nuevas tarifas de acueducto y alcantarillado para el municipio capital. La empresa hizo la socialización de un ajuste que se le hizo a la estructura tarifaria que aplica la empresa en los servicios de acueducto y de alcantarillado. Este evento se desarrolló en el auditorio de Viva Digital, en la alcaldía, donde hubo asistencia de más de 40 líderes de la comunidad, entre presidentes de Junta de Acción Comunal y Ediles. Esta participación nos motiva a decirle a los usuarios que con el nuevo estudio tarifario, que con la nueva estructura tarifaria, aquí quien se viene beneficiado es el usuario final porque se ha rebajado ostensiblemente el valor del carco fijo que se le aplica tanto para producto como para acantarillado. Entonces pensamos que esto es un motivo más para recomendarle a los usuarios que en contraprestación de la prestación de servicio se acerquen a la empresa a pagar oportunamente, ya que el valor de la pastura está diéndose reflejada en una disminución para el pago de los usuarios. El funcionario de Encerpa aseguró que el cargo fijo se estaba cancelando aproximadamente 9.000 pesos y le quedaría ahora con la nueva rebaja de tarifas en 8.000 pesos. Como para mostrar la ilustración, en la estructura tarifaria actual, el cargo fijo que están pagando los usuarios, la tarifa plena, es de 9.953 pesos. Un usuario de estrato 4 que no se le aplica su auxilio y paga ese valor. Con el nuevo estudio tarifario pasaría de 9.953 a 8.616, lo que corresponde a una reducción de 1.366 pesos del valor de la tarifa plena. Ahora, si nosotros hacemos el ejercicio de que el usuario deja de pagar por concepto de subsidios, pues obviamente alrededor de unos 600 pesos adicionales se le van a descontar del valor de la factura. Y así relativamente de acuerdo al porcentaje de subsidios de los tratos 2 y 3. Entonces, la empresa con este nuevo estudio tarifario aterrizó el precio de la tarifa y se exige más aún para que desarrolle aquellas actividades, aquellos proyectos de inversión para mejorar el servicio y para sacar de la empresa de la eventual crisis y que se haya venido abordada precisamente con un estudio aterrizado con una serie de estrategias orientadas a mejorar el servicio y a mejorar los recaudos. La empresa Servicios Públicos Arauca en Serpa aplicará esta nueva tarifa en el mes de abril del presente año. La empresa tiene previsto aplicar el nuevo estudio tarifario o la nueva tarifa a partir del periodo facturado de abril. Con estas nuevas tarifas sería un ahorro para los usuarios de esta empresa Servicios Públicos de la capital araucana. Y más de 3.000 millones de pesos desembolsó el IDEAR de un crédito al Hospital San Vicente de Arauca para el pago de la nómina. Antoc y Sindes trabajarán unidos para sacar de la crisis al centro asistencial. El Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR desembolsó más de 3.000 millones de pesos al Hospital San Vicente de Arauca para el pago de la planta de personal de este centro asistencial. El IDEAR esto hace una semana nos desembolsó 3.500 millones de un préstamo. Con ese dinero se logró pagar la nómina de planta, tres meses y un mes al personal de OPS de la institución. Los sindicatos del Hospital San Vicente de Arauca trabajarán en conjunto con el director del hospital para sacarlo de esta crisis. Vamos a trabajar los sindicatos de la mano con la administración del hospital para lograr hacer una buena gestión respecto a la situación que se presenta en estos momentos en la institución. Tenemos muy buenas expectativas con respecto al jefe Enrique Ballesteros. Ya nos hemos sentado para tratar de sacar el hospital adelante. Para el líder sindical aún se le adeuda dos meses de salarios al personal por orden de prestación de servicios OPS. Sí señor, se les adeuda en noviembre, diciembre, enero y febrero. La dirección del Hospital San Vicente de Arauca gestionará algunos recursos ante la unidad de salud para cancelar estos dos meses a sus trabajadores. Se están buscando unos recursos por parte de la unidad sobre la atención de las personas venezolanas, entonces se está trabajando en eso. La administración del centro asistencial de la capital araucana busca realizar una conciliación con las EPS, con los dineros que les adeudan. Sí, ese es un gran problema. Estamos tratando de conciliar con las EPS las deudas que se tienen. Pues esperar a ver qué se logra hacer con eso. Por primera vez en la historia de Arauca, los dos sindicatos del centro asistencial Anto y Sindes trabajan en conjunto para sacar adelante el centro asistencial. Los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal. Vamos a un breve corte comercial y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar. En fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar. Porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Vigilado Supersidio. Y'all. Los criminales suplantan su identidad. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. El concejal de Arauca, Oscar Franco. Siempre trabajando con la comunidad. El campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y siguiendo con más información, el convenio entre la gobernación de Arauca y la Unidad Nacional de Protección se encuentra vencido para la protección de los diputados de esta región del país. El Comité de Orden Público no aprobó los recursos para la reactivación del convenio. La administración departamental había realizado un convenio con la Unidad Nacional de Protección, UNP, para prestarle la seguridad a los diputados del departamento de Arauca. La administración departamental había suscrito un convenio con la UNP, el cual finalizó en diciembre del año pasado, el 30, para el tema de sostenerle el servicio de transporte, o sea, un vehículo y el hombre de protección. El proyecto o el contrato nos dio para ampliarlo hasta el 25 de enero, debido a que hubo unas fechas en que no se prestó el servicio, que estaban contempladas dentro del contrato. Y de esta manera, para cubrir con toda la inversión, se amplió hasta el 25 de enero de este año, con el fin también de hacer los trámites respectivos administrativos para poder conseguir los recursos y suscribir un nuevo convenio. Eso se le manifestó en un oficio que se envió a la Unidad Nacional de Protección el 10 de enero, donde se les decía que frente a la finalización del convenio y el trámite administrativo, teniendo en cuenta que estaba comenzando el año y se tienen que hacer, obviamente, unos trámites a nivel de la Secretaría de Hacienda, les pedíamos que mantuvieran los esquemas de seguridad hasta tanto se pudiera asignar el recurso para el nuevo convenio. El secretario de Gobierno Departamental manifestó que en el mes de febrero se realizó la convocatoria del Comité del Orden Público y allí no se aprobó. En el mes de febrero hicimos la convocatoria del Comité del Orden Público y ante este comité que se tiene que presentar la propuesta, llevamos de parte del Gobierno Departamental la propuesta al comité. El comité rechazó la propuesta, manifestó que no la aprobaban, que no aproban esos recursos, teniendo en cuenta que en primera instancia eran pocos los recursos con los que se contaba y en segunda instancia decían o manifiesta el señor fiscal que él no estaba de acuerdo. Él hace parte del Comité del Orden Público, teniendo en cuenta que no se conocen amenazas directas de los diputados y esto mismo lo adujo el comandante de la policía. La Unidad Nacional de Protección, UNP, no tiene los recursos para mantenerle los esquemas de seguridad a los diputados del Departamento de Arauca. Frente a esta situación hemos estado haciendo gestiones ante la Unidad Nacional de Protección a fin de que ellos asuman con sus recursos esta protección de los diputados, teniendo en cuenta la situación de orden público del Departamento. Ellos manifiestan que no tienen los recursos y que es una obligación del Departamento. Sin embargo, tenemos que manifestar que los recursos con que cuenta el Departamento no son los suficientes en el sentido de que no hay un rubro específico para ese tipo de acciones y se tiene que hacer a través del Comité de Orden Público con recursos del Fondo de Seguridad y no depende del gobernador la aprobación de esto, esto depende directamente del Comité de Orden Público. Entonces, estamos en ese dilema. Ya le enviamos un oficio al director nacional de la UNP con el fin de aclararle las cosas y manifestarle, no solamente al, sino también en este momento a la comunidad, que no ha sido negligencia del gobernador. El gobernador fue el único voto positivo que tuvo la propuesta que se presentó en el Comité de Orden Público. Los otros tres votos fueron negativos y obviamente ahí no había nada que hacer porque esos recursos no se podían apropiar. Entonces, en este momento estamos prácticamente haciendo la gestión pertinente con la UNP y con el Ministerio del Interior a fin de poder lograr una salida a esta situación. Según el secretario de Gobierno Departamental, los diputados solo cuentan con un escolta de la Unidad Nacional de Protección, pero se les levantará el vehículo asignado. Ellos tienen unos esquemas, la UNP les ha sostenido un esquema, el esquema que venían, venían, venían prestando el servicio desde el año pasado. Pero la UNP manifiesta que les hacen una nueva evaluación de riesgo y según me manifiestan algunos diputados, entre ellos el presidente, que ya les oficiaron, les notificaron que les levantaban el esquema, que solamente les iba a dejar hombres de protección y no les dejaban vehículos. Sin embargo, estamos esperando, yo no conozco en este momento la notificación que le hicieron los diputados, para revisarla y con base en eso pues mirar hasta qué punto un esquema de ese tipo, en una región como Arauca, donde se ha disparado la violencia y las dificultades de orden público están al orden del día, sería suficiente. Entonces, estamos todavía en ese proceso y obviamente aquí nos toca involucrar directamente al Ministerio del Interior y a la UNP que hace parte de ese ministerio. Los recursos que son por el Fondo de Seguridad del Departamento de Arauca, no fueron aprobados en este comité para el esquema de seguridad de los 11 diputados, porque actualmente no presentan ningún tipo de amenazas. Y la Administración Municipal de Arauca realizó campaña en contra de la xenofobia y la discriminación racial en el municipio de Arauca. La Universidad Cooperativa de Colombia acompaña las campañas en Arauca. En el Día Mundial de la Discriminación Racial, se realizó una campaña en contra de la xenofobia, que se está presentando en el municipio de Arauca, frontera con Venezuela. La Secretaría de Educación Municipal y también la Oficina de Asuntos Écnicos, de la Oficina de la Secretaría de Inclusión Social de la Alcaldía Municipal de Arauca, pues quisimos hacer una jornada o una campaña de sensibilización, invitando a la gente a reflexionar de la importancia de no discriminar a las personas por su procedencia, es decir, porque la xenofobia se caracteriza por el odio, rechazo hacia las personas extranjeras y también hoy es el Día Mundial contra el Racismo, que son la discriminación por el tema del color de piel racial, porque hay personas que se creen de una piel superior a otras y terminan discriminando y generando un rechazo ante la sociedad. El funcionario de la Administración Municipal manifestó que esta campaña se realizó con estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Arauca. La invitación pues va ligada, la tuvimos con la compañía de las chicas de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, ellas, con ellas trabajamos una campaña en la cual invitamos a la gente a generar conductas de respeto principalmente y valorar y sobre todo decir que el tema de discriminar hace mucho daño y causa muchos perjuicios en las personas. Sabemos que por ejemplo la gente de Venezuela está padeciendo un momento muy difícil en el cual tienen que abandonar todo lo que construyeron durante toda una vida y llegar a un territorio llamado Colombia en el cual van a sentir también el rechazo y el aislamiento de algunas personas y esa no es la intención, la intención es brindar un tema de apoyo, sabemos que no todas las personas son violentas, no todas las personas son delincuentes, entonces esa es la invitación. Según los estudios que existen en Arauca, las conductas discriminatorias son las que más se están presentando en dos fases. El tema en los estudios que hay reflejan que es por lo general las conductas discriminatorias se dan en dos ámbitos, en el ámbito social y en el ámbito institucional. En el ámbito social pues lo que nosotros hacemos, digamos, si vemos por ejemplo a una persona que está buscando trabajo y le decimos, no, es que yo no puedo contratar personas porque usted es venezolano y de pronto usted me va a robar, me va a matar, entonces digamos ya estamos generando, hay un tema de discriminación o xenofobia. Y hay otro tema, es por ejemplo a nivel institucional, porque muchas veces se le ponen barreras para acceso por ejemplo al tema de la salud o para el tema de la educación, sin embargo desde la Secretaría de Educación Municipal estamos atendiendo, hay servicio de educación para los niños y niñas, adolescentes y jóvenes venezolanos y venezolanas que lo necesiten y están incluidos dentro en el momento también que lo necesiten. Sabemos que muchos de ellos salen de su territorio sin documentos, entonces aquí desde la Secretaría les brindamos toda la atención debida para que puedan ingresar inmediatamente en el momento que lo necesiten. Si ustedes conocen algún caso de un niño o niña que no esté estudiando, pueden venir aquí a la Secretaría de Educación Municipal y entonces le colaboramos con mucho gusto. Para el funcionario los límites geográficos son mentales también porque todos tienen oportunidades en cualquier territorio. Nosotros partimos de un punto y es que el tema de los límites geográficos son unos límites que son mentales, porque básicamente nosotros estamos en un planeta que se llama Tierra y aquí vivimos seres humanos, todos tenemos las mismas ventajas y las mismas oportunidades que todos, entonces la intención es que partamos de ese punto en que todos somos seres humanos, no importa nuestro color de piel, sabemos que tenemos diferencias y que eso nos hace aún más especiales en poder convivir armonosamente a pesar de las diferencias que podamos tener. La campaña seguirá en el municipio de Arauca con el fin de detectar cuáles son estas personas que estarían discriminando a los hermanos de la República Bolivariana de Venezuela. Los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal, vamos a un breve corte comercial y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Óscar Franco. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana, en su noticiero La Lupa Araucana. Con tu teléfono celular puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo Noticiero La Lupa Araucana arroba gmail.com o al WhatsApp 322-303-6950. Aquí te lo publicaremos. Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. Noticiero La Lupa Araucana, Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en La Lupa. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar. O desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. Desde nuestro parque principal Francisco de Paula Santander invitamos a todos los araucanos, los amigos del Casanare, del Meta, del interior del país y también de todo el mundo para que nos visiten del 21 al 25 de marzo a celebrar nuestro 23º Encuentro del Tameño Nato. Un encuentro que busca seguir fortaleciendo la cultura, la tradición y la idiosincrasia como también la historia de esta ciudad que con Pujanza ha participado en la gesta libertadora. Queremos invitarlos también para que la programación atractiva la puedan disfrutar con los juegos tradicionales, con lo que respecta a la jornada académica y el conversatorio para que se note la importancia de Tame en lo que fue el grito de la independencia. El desfile del Tameñito Nato como un componente para que los niños proyecten lo que es estas tradiciones y ese arraigo nuestro. El desfile de tradiciones, la tarde de toros coleados. También la importancia que tiene la gastronomía, la muestra fotográfica, las artesanías. El gran parrando el día sábado con artistas internacionales como Fernando Tobar, la negra Linares, Juan Farfán, el Cholo Valderrama y desde luego que allí también va a estar Walter Silva como los artistas tameños presentándose en el Fórum de la Cultura Miguel Ángel Martín. Agradecimiento especial al señor gobernador, doctor Ricardo Alvarado, al Ejército Nacional, a la Policía, al Comité Organizador y a todos quienes han hecho posible que este decimotercer encuentro se realice una vez más con todas las condiciones para que nos visiten. Dios los bendiga y los esperamos en esta tierra patriota Tamecuna de la libertad de Colombia. Y con presencia del Gobierno Nacional se realizó el Comité de Seguimiento Electoral y Seguridad en el Departamento de Arauca. El Grupo Significativo de Ciudadanos Arauca es Real solicitaron más seguridad para la recolección de firmas. En Arauca se realizó el Comité de Seguimiento Electoral y Seguridad para analizar el proceso electoral regional. El Grupo Significativo Ciudadanos Arauca es Real denunció la falta de seguridad para la recolección de firmas. Fue muy interesante, efectivamente se realizó Comité de Seguridad y Seguimiento Electoral del Departamento, al cual asistieron las autoridades del orden nacional, departamental y municipal. Como una forma de agilizar los comités de seguimiento electoral y hacerlos más eficientes, se unificaron tanto el Comité de Seguimiento Electoral Municipal de Arauca con el Comité de Seguimiento Electoral Departamental que preside el señor Gobernador del Departamento. De igual manera, el municipal lo preside el alcalde de la localidad. También hizo presencia a este Comité Departamental, los entes de control a nivel nacional. También se hicieron presentes los representantes de las entidades del orden nacional, como la Procuraduría, la Fiscalía, de igual manera la Defensoría, las Fuerzas Militares, de igual manera de Policía, los partidos y movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos se presentaron allí. hubo oportunidad de que todos participaran, se atendieron sus inquietudes, se dio a conocer cómo iba el proceso de las consultas. Es muy importante que tengamos claro que en este momento tenemos dos calendarios electorales. Uno para la consulta de los partidos, que se realizará el 26 de mayo, y de igual manera el de autoridades locales, en la cual elegiremos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y juntas de administradoras locales en el mes de octubre. Los partidos políticos tienen plazo hasta el próximo 12 de abril del presente año para confirmar si realizan las respectivas consultas. Tienen la oportunidad hasta el 12 del mes de abril de, en cualquier momento, decirle al Consejo Nacional Electoral si continúan o se retractan de su voluntad de hacer este tipo de consultas. Entonces, básicamente, ahí se estuvo analizando todo el tema. Hubo participación de los, en este caso, el grupo significativo de ciudadanos que hasta el momento se ha inscrito. Tenemos, en este momento, Arauca es Real, y allí participaron e informaron también de la necesidad de que se estudiara la posibilidad de seguridad para algunos de ellos. El delegado del Registrador Nacional en Arauca manifestó que participó también el Viceministerio del Interior. Allí, como te dice, se presenta también el Viceministerio del Interior, que también participó. Hubo un representante del Viceministerio del Interior. Estábamos esperando al Viceministro, pero el día anterior presentó renuncia. Entonces, se mandó un delegado, el cual también entró a participar activamente. Y su función primordial es la de apoyarnos en las garantías electorales que le estamos dando a todos los partidos, partidos políticos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Así las cosas, cada vez fortalecemos más el proceso electoral y cada vez es más el deseo de hacer las cosas bien. Por el momento, las mesas de los diferentes puestos de votación continuarán en los mismos sitios asignados. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos nuevamente a que se conecten con nosotros mañana viernes a partir de las 6 y 30 pm a través de nuestras redes sociales. ¡Feliz noche para todos!